En Mexicali se cuenta con una discontinuidad en el trazo vial, una falta de jerarquización y se cuenta con vialidades que rebasan la capacidad vehicular, enfatizó el director del Sistema Municipal de Transporte. Fidel González Jiménez destacó la urgencia de integrar el Plan Maestro de Vialidades de Transporte para una mayor eficiencia en las rutas de camiones, las unidades y carriles exclusivos del transporte público. Comentó que en la ciudad hay un flujo de 520.092 carros transitando, de los cuales el 75% son particulares que equivalen a 2.5 carros por vivienda y que son los generadores de mayor contaminación. Del monto total de unidades en circulación, 1.566 son taxis o camiones que integran 40 rutas, de las cuales 9 transitan en la zona suburbana y el 93% tiene una parada final en el centro de la ciudad. Los usuarios representan solo el 25% del total de la población que equivale a 186.043 personas, además de transportar 40.000 pasajeros en camión de traslado empresas. Por tal motivo, el Plan Maestro de Vialidad de Transporte implementará rutas troncales y alimentadoras, prioridad al transporte público colectivo con carriles exclusivos, reestructuración de rutas y la implementación del sistema de prepago. También se contempla la semaforización y tecnología vehicular, adecuación de la infraestructura de vialidades, accesibilidad y la modernización de los camiones. Parte del proyecto contempla el corredor Palaco López Mateos con una distancia de 19.4 kilómetros donde el alcalde Francisco Pérez Tejada Padilla afirmó que quedaría lista para el 12 de agosto a la parte de López Mateos.